Agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología la invitación para desarrollar las guías de práctica clínica basadas en evidencia sobre la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Los responsables de la guía como participantes la doctora Yuli Paulín Mendoza, Giovanni Hernández, Adriana Barón, Martín Garzón, John Edinson Prieto, como asesores metodológicos el doctor Andrés Galindo y Marcela Torres del grupo Cochrane de la Universidad Nacional y los directores Luis Carlos Zabac y William Otero Regino. En esta guía se los objetivos eran brindar a los profesionales de la salud el abordaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad hepática grasa no alcohólica con la evidencia más reciente, ofrecer diferentes opciones de tratamiento, orientación sobre la indicación de valoración especializada en casos de difícil manejo o refractariedad al tratamiento inicial, seguimiento y manejo de las complicaciones focalizadas en los mayores de 18 años y no tocaremos los aspectos clínicos relacionados con el trasplante hepático. La agenda que vamos a plantear es en primer lugar definición y marco conceptual, prevalencia mundial y en Colombia de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, factores de riesgo de historia natural y cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas para predecir fibrosis hepática severa, cuál es la eficacia de las intervenciones no farmacológicas para disminuir el riesgo de fibrosis hepática severa, cuál es la eficacia de las intervenciones farmacológicas y cuál es el pronóstico y sus complicaciones. La enfermedad hepática grasa no alcohólica se considera que es un espectro clínico de manifestaciones histológicas que van desde el hígado graso hasta la esteatohepatitis no alcohólica. El hígado graso se comporta como una enfermedad benigna, un comportamiento fisiopatológico diferente a la esteatosis hepática no alcohólica que podrían ser dos entidades diferentes y vemos como algunos pacientes de hígado graso que tienen fibrosis leve con inflamación mínima que se podrían considerar con una evolución muy benigna pueden llegar a desarrollar cirrosis. Igual sucede con los pacientes con esteatosis más fibrosis sin balonamiento. Se considera que el hallazgo clásico de los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica es el balonamiento o degeneración balonizante acompañado de inflamación y en estos casos no aparece el balonamiento, pero estos pacientes pueden ser que hayan tenido episodios de esteatohepatitis previamente y que progresan también a fibrosis y cirrosis. La enfermedad hepática grasa no alcohólica es una enfermedad muy compleja en la que se involucra la predisposición genética con el ambiente para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, en el recién nacido encontramos factores no modificables como el sexo, la predisposición genética por la aparición de pleomorfismos genéticos, el bajo peso al nacer o la raza y durante la niñez o en la edad adulta aumenta el índice de masa corporal por aumento de la fructosa, la dieta rica en carbohidratos que se acumula en la grasa visceral del abdomen y conjuntamente con algunas condiciones como la diabetes o el síndrome metabólico o la inactividad y el envejecimiento contribuyen a la presentación de la enfermedad. Si uno mira la evolución del hígado graso no alcohólico, vemos que el factor de riesgo más importante es la ganancia de peso, que puede comenzar desde la niñez, desarrollando en el adulto joven ya sea el hígado graso o la esteatohepatitis no alcohólica o NASH que termina en fibrosis y puede expresarse ya sea con enfermedades relacionadas con el hígado como cirrosis o hepatocarcinoma o extrahepáticas como la diabetes o enfermedades vasculares que pueden terminar en la muerte. Cuando uno mira la tendencia de la obesidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, de acuerdo a esta gráfica del CDC, vemos que en los años 90, el grupo de personas con un índice de masa corporal mayor de 30 era relativamente del 10%, pero en el año de 1998, esta proporción de personas obesas aumentó entre un 15 y un 19%. Y vemos en el 2009 que llegó esta proporción de personas mayores con un índice de masa corporal mayor de 30 llegó a aumentar sustancialmente en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Y si uno mira la relación con otras enfermedades, por ejemplo, acá en la línea roja estamos viendo los pacientes con hepatitis C, en la línea amarilla los pacientes con enfermedad hepática alcohólica y en la línea roja los pacientes con hígado graso no alcohólico. Y lo que vemos es que con relación al porcentaje de trasplante hepático por falla hepática crónica, lo que vemos en los últimos años es que hay una disminución de los pacientes con hepatitis C que van a trasplante hepático, pero en cambio se ve un aumento progresivo de los pacientes con hígado graso no alcohólico que desarrollan falla hepática crónica. Y cuando vemos la proporción de pacientes con hepatocarcinoma que se diagnostican, vemos también que en los últimos años, a pesar de tener una gran proporción de pacientes con hepatocarcinoma relacionados con la hepatitis C, vemos también que ha aumentado la cantidad de hepatocarcinoma asociado al hígado graso no alcohólico. Cuando uno mira la prevalencia de esta enfermedad, hay que evaluarla dentro del contexto general del grupo de pacientes en que se presenta la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Los hepatólogos probablemente estamos viendo un porcentaje muy pequeño, del 2 a 5% de la población general y probablemente estamos enfrentándonos a los más enfermos. Pero cuando miramos el grupo de esteatoepatitis no alcohólica en los obesos, que representan aproximadamente 2 billones, vemos que la esteatoepatitis representa entre el 15 y el 85%. Igual sucede en el grupo de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, en que la proporción de esteatoepatitis puede llegar a ser entre el 20 y el 80%. En las Américas, Colombia está ubicado en el penúltimo lugar con relación a la prevalencia de obesidad y la prevalencia de enfermedad hepática grasa no alcohólica. El último país es Perú y comparativamente tiene una baja prevalencia cuando uno mira con relación a México y con relación a los Estados Unidos. Pero en este estudio en Colombia, realizado en el hospital militar, en los hombres que pertenecían a la fuerza aérea, se encontró que un 26.6% de los pacientes tenían hígado graso documentado por ultrasonografía, de tal modo que es una prevalencia importante. Y cuando uno mira el síndrome metabólico en Colombia, mira que en varios países la proporción puede oscilar entre el 17 y el 43% como sucede en Puerto Rico. En Colombia, sobre 1.550 personas evaluadas, 20% tenían síndrome metabólico. En Estados Unidos, cuando se compara los latinos con relación a los afroamericanos y a los caucásicos, se ve que los afroamericanos, que son la línea amarilla, tienen mayor frecuencia de obesidad, mayor frecuencia de hipertensión, pero en cambio en los latinos se observa mayor frecuencia de síndrome metabólico, mayor frecuencia de triglicéridos elevados. Y mientras que los afroamericanos tienen ligeramente menor frecuencia de síndrome metabólico y menor frecuencia de triglicéridos elevados. Los caucásicos están proporcionalmente en menor prevalencia. ¿Por qué esa diferencia? Y se ha considerado que la explicación más probable es la existencia de un pleomorfismo genético, la PNPLA3, que aumenta la severidad de la estiatosis en el hígado no relacionada con la resistencia a la insulina. Y en este estudio de 250 argentinos se comparó los que tenían un ancestro americano con los que no tenían un ancestro americano en Argentina. Y se observó que la forma homocigota para este pleomorfismo es mucho mayor en los argentinos de origen americano cuando se compara con los argentinos que no son de origen, no son nativos de América por el DNA. ¿Cuál es el concepto de enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Es la enfermedad hepática, grasa no alcohólica, la manifestación hepática del síndrome metabólico? ¿Es el core de la fisiopatología, la resistencia a la insulina? Y vemos que hay una íntima relación entre la estiatohepatitis no alcohólica, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. ¿Es entonces el síndrome metabólico íntimamente relacionado con la enfermedad hepática, grasa sano alcohólica? Este estudio, realizado en 11,714 japoneses, se comparó los que tenían síndrome metabólico y los que no tenían síndrome metabólico, definiendo por síndrome metabólico la presencia de una sola de las condiciones clínicas asociadas con este síndrome. Y se observó que la mayoría, el 79% de los hombres tenían enfermedad hepática, grasa sin síndrome metabólico y solo tenían combinado el 21%. Igual sucede en las mujeres. El 67% tenían enfermedad hepática, grasa no alcohólica, mientras que solo un 32% tenían además el síndrome metabólico. Y cuando uno ve un seguimiento de 17,920 pacientes en China durante tres años aproximadamente sin síndrome metabólico al inicio, pero 3,279 personas tenían enfermedad hepática, grasa no alcohólica, se observó que el desarrollo de síndrome metabólico era aproximadamente de 1.83 veces en aquellas personas que no tenían, que tenían enfermedad hepática, grasa no alcohólica, cuando tenían, se corregían contra factores de confusión. De tal modo que podemos decir que si bien es cierto que el síndrome metabólico se asocia frecuentemente a enfermedad hepática, grasa, aunque no está dentro de la definición del síndrome metabólico, no necesariamente la enfermedad hepática, grasa no alcohólica tiene que estar acompañada del síndrome metabólico. Cuando uno mira que la característica fundamental de estos pacientes es la resistencia a la insulina, en el año de 1998 se planteó la teoría de los dos HIPS o dos etapas en la fisiopatología de la enfermedad. Es decir, que la resistencia a la insulina era el responsable de la aparición de la esteatosis y que la segunda fase era una necrosis hepática asociada a la peroxidación del lípido. Se ha planteado que probablemente para el desarrollo de la cirrosis se ha considerado que además hay tres etapas, cuatro etapas. La tercera es la liberación de lípidos al espacio extracelular causando inflamación y finalmente la cirrosis que se produce cuando hay obstrucción venular con fibrosis septada y cirrosis. Hoy se considera que la fisiopatología de la enfermedad hepática, grasa no alcohólica se presenta con etapas o hits paralelos, multiparalelos, tanto en el intestino como en el hepatocito y en el hígado. Si uno mira cómo comienza la enfermedad hepática grasa no alcohólica, es claro que es una disfunción del adipocito en la grasa abdominal. Normalmente el adipocito cuando se produce la obesidad crece en tamaño y crece en número pero no crece igualmente la circulación de tal modo que se produce una hipoxia y muerte y esta situación aumenta la liberación de citoquinas y disminuye la producción de algunas hormonas como la adiponectina que podrían ejercer un efecto favorable del manejo de la glucosa y de los lípidos en el hígado. Estas situaciones en el hígado normal, perdón, en el adipocito, normalmente la insulina se une al receptor de insulina en el adipocito. Eso activa unas quinazas que hacen que la glucosa a través del transportador ingrese al adipocito. Cuando hay una situación de hipoxia por el aumento del tamaño de los adipocitos, se liberan una serie de sus citoquinas que estimulan el inflamasoma y que llegan a ese adipocito bloqueando la recepción de la insulina a través de la unión de estas citoquinas con los toll-like receptors que hace que se inhibe los receptores de insulina impidiendo que los transportadores actúen y aumentando la concentración de glucosa a nivel circulatorio. Esta liberación de citoquinas es lo que se ha denominado el trastorno de la metaflamación crónica, es decir, un estado crónico de inflamación que libera constantemente citoquinas desde el adipocito. Y además, también esta acción sobre los toll-like receptors hace que los ácidos grasos no ingresen al adipocito, sino que aumenten la circulación y lleguen al hígado. Entonces, tenemos que la sobrenutrición o la saciedad por problemas neurohormonales hace que, asociado a una patología en el intestino, una disbiosis de la microbiota con aumento de la permeabilidad y liberación de mediadores inflamatorios y una acción a nivel del adipocito con resistencia a la insulina del mismo con aumento de la lipólisis y aumento de los ácidos grasos libres que viajan al hígado y además aumento de la resistencia a la insulina en el músculo y una hiperinsulinemia hacen que se produzca a nivel hepático una resistencia a la insulina que favorece la lipogénesis exagerada acumulando triglicéridos en el hepatocito. Esta acumulación de triglicéridos hace que se produzca la primera fase que es la de la esteatosis o hígado graso y por la lipotoxicidad de estos lípidos hace que se active, se produzca una disfunción mitocondrial, un estrés sobre el retículo endoplasmático haciendo que se estimulen las células Kuffer que controlan la respuesta inmune innata y se activen los fibroblastos, las células estelares que hacen que pase de una esteatohepatitis a una fibrosis y se desarrolle la cirrosis. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad hepática grasa no alcohólica? Sabemos que la prevalencia es del 20 al 30% en la población general, que la mayoría de los pacientes tienen una esteatosis simple, 90 al 95%, con una enfermedad estable que no progresa y en un porcentaje menor al 1% pueden desarrollar hepatocarsinoma en un hígado no cirrótico. Otro grupo de pacientes pueden pasar de esteatosis simple o venir a desarrollar lo que se llama la esteatohepatitis no alcohólica o NASH, que estos pueden permanecer en esa misma condición la mayoría y un porcentaje menor al 20% desarrollan fibrosis, cirrosis y pueden terminar presentando descompensación o presentando un hepatocarsinoma. Hay un grupo de pacientes que en 40 a 60% desarrollan la descompensación rápidamente en 5 a 7 años o desarrollan el hepatocarsinoma un 10% en 7 años y ellos pueden morir o requerir un trasplante hepático. Y un 20 a un 22 a un 33% de los trasplantados puede aparecer en el injerto nuevamente la enfermedad hepática grasa no alcohólica. También sabemos que la enfermedad hepática grasa no alcohólica puede desarrollar enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2. Es importante insistir en que en la enfermedad hepática grasa no alcohólica por esta liberación de citoquinas secundaria a ese estado inflamatorio crónico se produce una disfunción del adipocito, no solo en el pericardio, sino también en el miocardio y también en el riñón que puede llevar a enfermedad cardiovascular, a falla cardíaca o a enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la historia natural sin tratamiento de un paciente con esta enfermedad hepática por grasa? A 18 años en este estudio se documentó que los que tenían solamente esteatosis simple solo morían el 2.7% de los casos, mientras que los que tenían esteatohepatitis no alcohólica a 18 años fallecían el 17.5% de los casos y las causas de muerte eran cardiovasculares, cáncer no solo hepático, sino cáncer de próstata, cáncer de colon y las enfermedades hepáticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tres componentes se necesitan para el diagnóstico de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Que esté la grasa en más del 5% del hígado, determinado por imágenes, que haya un mínimo consumo de alcohol, menos de 30 gramos por día en los hombres o menos de 20 gramos por día en las mujeres y que hayamos descartado otras enfermedades, ya sea virus, hereditarias, autoinmune o medicamentos estatógenos. Es importante insistir que la elevación de las enzimas no nos orienta mucho a si el paciente tiene una esteatohepatitis. 37 al 59% de los pacientes con ALT normal tienen NASH o fibrosis avanzada. Y por el contrario, el 53% de los pacientes con ALT elevada no tienen esteatohepatitis o fibrosis avanzada. ¿Cuáles son las características clínicas? La mayoría son asintomáticos. Se puede sospechar por una incidental elevación de las aminotransferasas o por un incidental hallazgo de hígado graso en las imágenes. Pueden presentar síntomas inespecíficos, fatiga, dolor abdominal, sobrepeso o hipertensión al examen físico, hepatomegalia o estigmas de enfermedad hepática crónica. Pero hay diferentes fenotipos. Lógico, la obesidad o el sobrepeso pero hay pacientes delgados que pueden tener también un hígado graso no alcohólico. Donde los sospechamos por... Generalmente se asocia a la resistencia a la insulina y pueden tener una elevación de los triglicéridos no tan elevada como sucede en los pacientes con sobrepeso u obesidad. Es claro que factores de riesgo la asociación con la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia y el síndrome metabólico. Pero hay que pensar que hay otras asociaciones emergentes con él, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, el ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la apnea del sueño, el hipopituarismo, el hipogonadismo o la resección pancreato-dudenal. ¿Cómo hacemos la estratificación del riesgo cuando incidentalmente, por imágenes, se documenta que tiene un hígado graso? Utilizamos los biomarcadores o recientemente en nuestro país la elastosonografía o fibroscan. Pero el diagnóstico exacto lo permite la bioxia hepática que de todos modos es un procedimiento invasivo con riesgos. Cuando uno mira las imágenes en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, este estudio realizado hace varios años en 25 pacientes, 8 con esteatosis simple y 17 con esteatohepatitis, a todos se les realizó bioxia hepática, ecografía, TAC y resonancia. Se observó que la variabilidad intraobservador era muy regular para la ecografía, 0.63, y la menor variabilidad intraobservador era con la resonancia. Y la variabilidad entre dos observadores se ve que es muy regular para la ecografía del 0.4 y muy buena para la resonancia 0.78, lo que sugiere que la ecografía es muy dependiente del operador. Pero en general, ninguna modalidad permite distinguir entre hígado graso versus esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, aquí pueden jugar un rol los biomarcadores séricos de fibrosis hepática. La clásica visión antigua era de que podían reemplazar la biopsia hepática. Hoy sabemos que son discriminadores clínicos e indicadores de pronóstico que nos pueden ayudar al tamizaje, a la estratificación o al seguimiento en las subsecuentes mediciones. Y entonces usamos unos que no son pagos, no son patentados porque se hacen con las pruebas usuales en los pacientes en la práctica clínica, el FIP4, el NAFOL, fibrosis score o el BAR. Aquí en la diapositiva vemos cuáles son los parámetros bioquímicos y clínicos que se usan para desarrollar estos biomarcadores. Lo que sabemos con estas pruebas es que cuando pensamos en fibrosis avanzada, que es lo que nos preocupa cuando tenemos un enfermo con enfermedad hepática, grasa no alcohólica, es poder discriminar si tiene una fibrosis leve o una fibrosis severa que aumenta el riesgo de cirrosis. Y lo que vemos es que tienen un valor predictivo muy bajo, positivo. es decir, que no nos confirman si tiene o no fibrosis severa, pero en cambio tienen un alto valor predictivo negativo. Es decir, que estos biomarcadores nos ayudan en la práctica clínica a decir si tiene un hígado sano o con fibrosis leve. igualmente el NAFOL score, por ejemplo, recientemente se ha planteado que en los puntos de corte no se pueden, es decir, estos biomarcadores no se pueden utilizar en menores de 35 años. Hay que usar otras alternativas para evaluar fibrosis. entre 36 y 65 años hay que usar unos umbrales ya previamente establecidos, mientras que en los mayores de 65 años hay que usar nuevos umbrales, de tal modo que estos biomarcadores podrían en la práctica clínica servirnos para evaluar el riesgo de fibrosis. Además de los parámetros bioquímicos o séricos, hay otros parámetros físicos que podemos evaluar o utilizar para definir la severidad de la fibrosis en los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica. Uno de esos parámetros es mirar el grado de rigidez hepática y lo hacemos a través de la elastosonografía o fibroscan y evaluamos la velocidad del sonido tanto en el tejido hepático normal como en el tejido cirrótico y de acuerdo a la velocidad o propagación del sonido en el tejido hepático que se informa en kilopascales nos habla de la rigidez hepática y esto tiene un valor que en la enfermedad hepática grasa no alcohólica se parece muy bien a los valores de F1 F2 y F3 con relación a las otras enfermedades aunque en F4 probablemente usamos unos parámetros más elevados por ejemplo que la hepatitis B y C donde por encima de 14 kilopascales nos sugiere que el paciente tiene una fibrosis severa. Un metanálisis del fibroscan para la fibrosis avanzada ha planteado que tiene muy buena capacidad discriminatoria sobre todo para cirrosis cuando se compara con otros marcadores de fibrosis pierde un poco de capacidad discriminatoria en F3 vemos acá que está cerca de uno tanto en la sensibilidad como en la especificidad pero es cerca del 0.6 al 0.8 cuando hablamos de F3 podríamos entonces concluir con relación a las pruebas diagnósticas de enfermedad hepática grasa no alcohólica que la biopsia hepática es el patrón de oro pero no nos permite diferenciar entre una enfermedad hepática por alcohol una enfermedad hepática por grasa y además tiene problemas de variabilidad de interpretación intraobservador e interobservador es decir que es un patrón de oro pero imperfecto además tenemos las imágenes que probablemente los resultados son variables y sabemos que por lo menos en la ultrasonografía para que en una ecografía se vea grasa tiene que haber más del 33% de grasa en el hígado es decir que para valores menores tenemos dificultades en la interpretación recientemente se está hablando de la resonancia en tercera dimensión que podría ayudarnos en conocer un poco más la cantidad de grasa que el paciente tenga a valores más bajos ¿cuál es entonces el flujograma diagnóstico en la enfermedad hepática grasa no alcohólica? si tenemos un paciente con factores de riesgo metabólicos presentes que los que ya hemos comentado pues hacemos la ecografía y las enzimas hepáticas si tiene esteatosis presente en la ecografía y las enzimas hepáticas son normales tenemos que evaluar el grado de fibrosis a través de un método no invasivo ya sea el NAFOL SCORE o el FIP4 que son baratos no patentados o si tenemos la posibilidad de realizar el FIBRO SCAN si es de bajo riesgo seguimiento cada dos años y con enzimas hepáticas y biomarcadores de fibrosis si por el contrario tiene un riesgo un F2 o más estos pacientes son de riesgo medio o alto tenemos que mandarlos al especialista para que él identifique otras enfermedades hepáticas evalúe severidad necesidad de una biopsia hepática monitoreo tratamiento por el contrario si son enzimas hepáticas anormales en el contexto de un paciente con ecografía con esteatosis presente pues hay que mandarlo al especialista para lo que ya habíamos planteado y si por el contrario en cualquiera en la ecografía no hay a pesar de tener factores de riesgo no tiene esteatosis y las enzimas hepáticas son normales pues hay que hacerle seguimiento cada 3 a 5 años con ecografía y enzimas hepáticas la guía plantea como recomendaciones para el diagnóstico evaluando la eficacia fuerte a favor que se recomienda una adecuada elaboración de la historia clínica en la que se identifiquen pacientes con factores de riesgo para enfermedad hepática grasa no alcohólica es decir obesidad diabetes disilipidemia síndrome metabólico o con comorbilidades asociadas como al síndrome de apnea obstructivo etcétera que ya hemos comentado con una calidad de evidencia muy baja fuerte a favor que ante un hallazgo por imágenes se debe recomendar realizar pruebas de función hepática completa y laboratorios básicos para evaluar el riesgo metabólico con una calidad de evidencia muy baja y fuerte a favor se recomienda evaluar la fibrosis con pruebas no invasivas ya sea el NAFOL de fibrosis score o la elastografía transitoria si está disponible o no está contemplado en la guía pero recientemente hay también recomendaciones con relación al FIP4 con una calidad de evidencia moderada puntos de buena práctica se sugiere realizar biopsia hepática en los siguientes casos uno cuando hay sospecha de otra enfermedad que esté coexistiendo con la enfermedad hepática grasa no alcohólica como autoinmunes hemocromatosis etcétera persistencia de la alteración del perfil hepático a pesar de la intervención médica inicial dieta ejercicio y reducción de peso por más de 6 a 12 meses cuando los métodos invasivos y en general se acostumbra a tener un método invasivo sérico y un método no invasivo perdón físico como la fibroelastografía cuando estos resultados no son concluyentes se recomienda también biopsia hepática en el caso de que el resultado pueda cambiar el tratamiento en pacientes con sospecha de enfermedad hepática grasa no alcohólica se deben descartar como se decíamos otras patologías o algunos medicamentos que predispongan al hígado graso ¿cuál es el tratamiento no farmacológico de la enfermedad hepática grasa no alcohólica? sabemos que si pierde más del 5 el objetivo es la reducción del peso si el paciente pierde más del 5% ya hay una prevención y control de la diabetes tipo 2 hay mejoría del riesgo cardiovascular y disminución del colesterol de los triglicéridos y de la presión arterial si el paciente pierde más del 10% hay remisión de la diabetes mejoría de la síndrome de apnea del sueño reducción del grosor de la íntima y de la media en las carótidas y si pierde más del 15% hay una reducción de los eventos cardiovasculares reducción de la mortalidad y reducción del riesgo de cáncer hoy sabemos que a mayor pérdida de peso en esta gráfica se ve que cuando el paciente tiene una pérdida de peso mayor el azul representa la regresión de la fibrosis si pierde más del 10% comparativamente tiene mayor regresión de la fibrosis ¿cuál es el mejor programa para la pérdida de peso? este estudio mostró que si había una restricción calórica bajaba peso indudablemente alrededor de 1200 a 1500 calorías si había una restricción calórica del 12.5% con un ejercicio programado también bajaba de peso pero si había una restricción calórica de 800 kilocalorías había una mayor reducción de peso y cuando se evalúa el ejercicio se observa que la mayor reducción de peso se produce cuando la persona hace más de 300 minutos a la semana como vemos acá en esta línea mientras que la menor reducción de peso es cuando la persona hace menos de 150 minutos de ejercicio a la semana ¿cuáles entonces son las claves para la pérdida de peso? las intervenciones en el estilo de vida deben ofrecerse como la primera línea de terapia hay una relación dosis dependiente entre pérdida de peso y mejoría histológica la motivación para adoptar los cambios en el estilo de vida deben tener en cuenta las morbilidades y las preferencias del paciente la máxima pérdida de peso son alcanzadas combinando dieta ejercicio y terapia de comportamiento poca pérdida de peso a los seis meses es un marcador de que esta terapia va hasta el fracaso y hay que buscar otras alternativas y una pérdida de peso de más del 10% es indicativo de un hígado saludable cuáles macronutrientes y micronutrientes hay que usar en el manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica se sabe que el total de calorías es entre 500 a 1000 kilocalorías para perder aproximadamente 500 a 1000 gramos por semana hay que evitar la fructosa se sabe que las bebidas las comidas ricas en fructosa aumentan de peso y los productos de glicación avanzada como la que tienen alto producto estas glucotoxinas que se producen por la unión entre aminoácidos y fructosa o glucosa son glucotoxinas que aumentan el riesgo de hígado graso e inflamación hepática de los macronutrientes tal vez el más importante que se ha hablado de la dieta del Mediterráneo que ahora vamos a comentar micronutrientes como la vitamina C la vitamina D los polifenoles y la colina el alcohol se puede mantener una ingesta baja de alcohol menos de 30 gramos en el hombre y 20 gramos en la mujer sin ser contradictorio para el hígado graso y el café debe recomendarse sin limitaciones para el mar porque sabemos que disminuye el riesgo de fibrosis hepática la dieta del Mediterráneo en que se recomienda carne o derivados animales muy pocas veces en el mes semanal huevos aves del corral pescado y diario queso yogur aceite de oliva frutas vegetales leguminosas pan pasta granos con actividad física diaria y seis vasos de agua y vino con moderación este estudio que comparó a 12 semanas la dieta del Mediterráneo con una dieta baja en grasas se observó que a pesar a 12 semanas 12 personas comparativamente se observó que a pesar de que no hubo una disminución del peso en los dos grupos la grasa en el hígado disminuyó un 39% en los que tenían la dieta del Mediterráneo y solo el 7% en los que tenían una dieta hipocal baja en grasas ¿cuál es la recomendación de las guías para el tratamiento no farmacológico? se recomienda fuerte a favor realizar actividad física independiente del tipo de régimen ya sea aeróbico o resistencia con un rango de 150 a 250 minutos a la semana asociada indudablemente a la restricción calórica menos de 1500 kilocalorías con una evidencia muy baja débil a favor se sugiere el consumo de al menos dos a tres tazas al día de café para obtener el efecto antioxidante y reducción de la severidad de la estiato de hepatitis con evidencia muy baja y punto de buena práctica la reducción del peso en un rango del 5 al 10% favorece la disminución de la estiatosis hepática y mejora el perfil cardiovascular con relación al tratamiento farmacológico como última parte de mi charla tendríamos que decir que de acuerdo a la fisiopatología existen recomendaciones recomendaciones para la resistencia a la insulina indudablemente la pérdida de peso la dieta el ejercicio la cirugía bariátrica la meformina y los insulinas sensibilizantes para el estrés oxidativo la vitamina E las estatinas y los probióticos para controlar la inflamación las estatinas la acarbosa la pentoxifilina los probióticos y la vitamina D y para la fibrosis los bloqueadores del receptor de angiotensina y el café la vitamina E en NASH es claro que disminuye las transaminazas algunos estudios sugieren que hay mejoría histológica aunque no tiene efectos sobre la fibrosis y la dosis recomendable es 800 unidades por día pero es claro que no es recomendado para tratar el NASH en pacientes diabéticos la estiatoepatitis no alcohólica sin biopsia hepática el NASH en cirrosis o la cirrosis criptogénica con relación a los sensibilizadores a la insulina este estudio sobre 74 pacientes sin diabetes con NASH dándoles pioglitazona 30 miligramos por día comparado con placebo a un año de seguimiento con biopsias de hepáticas antes y al finalizar el tratamiento se observó que la pioglitazona mejora las transaminazas la gamma glutamil la ferritina mejora la glucosa la hemoglobina glicosilada pero incrementa el peso y empeora la resistencia a la insulina medida a través del OMA las merforminas y las estatinas no son aprobadas para el tratamiento del NASH sin embargo la continuación de la merformina en los pacientes diabéticos y róticos mejora la sobrevida y disminuye la frecuencia de hepatocarcinoma reduce el riesgo de mortalidad y de trasplante hepático en los pacientes con NASH y no empeoran ni la esteatosis ni el perfil hepático en los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica débil en contra no se sugiere usar sensibilizadores de insulina ya sea la meformina o las glitazonas punto de buena práctica los sensibilizadores de insulina como la meformina se pueden usar con el objetivo de lograr el control metabólico adecuado indudablemente en los pacientes diabéticos con enfermedad hepática grasa no alcohólica y débil a favor se sugiere usar la vitamina E en dosis de 800 unidades al día particularmente en los no diabéticos con esteatohepatitis no alcohólica confirmada existen indudablemente preocupaciones sobre la seguridad con el uso a largo plazo por eso se recomienda que debe ser por 3 a 6 meses máximo débil en contra no se sugiere usar la pentoxifilina fuerte en contra no se recomienda usar el ácido ácido urso desoxicólico con calidad de evidencia baja débil en contra no se sugiere usar suplementos de vitamina D aunque como un punto de buena práctica hay que usarlo si se documenta deficiencia de vitamina D débil en contra no se sugiere usar probióticos en el manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica y débil y débil en contra no se sugiere usar estatinas para el manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica aunque como punto de buena práctica puede utilizarse la torvastatina al igual que otras estatinas para el manejo de la dislipidemia como comorbilidad en los pacientes con la enfermedad hepática grasa no alcohólica y punto de buena práctica la cirugía bariátrica se asocia con control del sobrepeso y mejoría o regresión de la diabetes mellitus los cuales son factores de riesgo importantes en la enfermedad hepática grasa no alcohólica no hay evidencia suficiente para hacer recomendación al respecto de este tratamiento pero es claro e importante mencionar que los resultados son mejores en estadios tempranos de la fibrosis porque si un paciente tiene una fibrosis avanzada tiene un alto riesgo de descompensación hepática con cualquier procedimiento finalmente con relación al pronóstico podríamos decir fuerte a favor que se recomienda un adecuado tratamiento y control de la enfermedad hepática con el fin de disminuir el riesgo la mortalidad cardiovascular y por enfermedad hepática y fuerte a favor en los pacientes con sospecha de hepatopatía crónica por enfermedad hepática grasa no alcohólica con alteración persistente de las transaminazas por más de 6 meses a pesar de la intervención inicial se recomienda que debe ser evaluado por un especialista ya sea medicina interna gastroenterología o hepatología porque estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones de cirrosis y probablemente necesidad de trasplante hepático y fuerte a favor no se recomienda el trasplante hepático en pacientes con complicaciones asociadas con cirrosis por enfermedad hepática grasa no alcohólica con calidad de evidencia muy baja y como punto de buena práctica los pacientes con trasplante hepático por cirrosis descompensada descompensada por enfermedad hepática grasa no alcohólica tienen la misma sobrevida que las otras enfermedades indicaciones de trasplante a los 5 años y finalmente se considera importante como punto de buena práctica implementar estrategias para prevenir y tratar el síndrome metabólico después de un trasplante hepático con el objetivo de reducir la recurrencia de la enfermedad en el injerto y las complicaciones cardiovasculares asociadas podríamos entonces concluir con relación a la enfermedad hepática grasa no alcohólica que hacer pensar en enfermedad hepática grasa no alcohólica en los grupos de riesgo evaluar el síndrome metabólico y la diabetes mellitus estratificar no invasivamente primero meta perder entre el 7 y el 9% del peso y reconocer las limitaciones de las actuales terapias que no hacer tamizar a todos los pacientes para enfermedad hepática grasa no alcohólica olvidar que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es una enfermedad sistémica y metabólica biopsiar a todos asumir una aproximación pasiva en la pérdida de peso y ser temeroso en iniciar metformina o estatinas cuando esté indicada y finalmente solo pensar en el hígado cuando estamos hablando de enfermedad hepática grasa no alcohólica muchas gracias no alcohólica no alcohólica